Voy a tomar aguardiente Sinceramente voy a pegarme otra rasca Porque la mujer que amaba ayer se fue de mi casa Quiero que no me critiquen Amigos míos que a cualquier hombre le pasa Y esta vez me tocó a mí soportar esta desgracia Mientras tanto cantinero despache a mi otra canasta Que mientras yo esté tomando aquí ningún otro gasta Voy a ver si con licor puedo olvidar a esa ingrata Mi caballo está amarrado afuera en la puerta En tranca relicha de desesperado quiere ir a ver su potranca No hay sea que le pase igual lo que a su dueño le pasa No hay sea que le pase igual lo que a su dueño le pasa No hay sea que le pase igual lo que a su dueño le pasa Cuando uno está enamorado y en Guayabao El dolor se le agiganta porque yo a donde me encuentro Voy pensando en mi muchacha Me dijeron que se fue esa mujer Pa' la ribera hacia Arauca Apenas me recupere voy a mandarle una carta Ahí le diré que regrese pronto porque me hace falta Que mi pobre corazón está que ya no se aguanta Que en vez de dejarme solo más bien porque no me mata Vienen los rayos del día ya por entre las matas Mientras más sigo tomando miro a esa mujer intacta Estos guayabos de amor son para la gente guapa Y llegaste a mi vida Como un ángel para mí Y alejaste toda amargura en mi vivir Para qué buscar flores en otro jardín Si mi vida y sentimientos te pertenecen a ti Y es por eso que canciones te regalo con mi cuatro Rosas y flores para hacerte sonreír Cada instante contigo se hace perfecto Consentida eres por eso contigo si soy feliz Mi consentida por haberme enamorado Eres mi vida por todo lo que has logrado Mi consentida por esos hermosos labios Siento que al cielo he llegado Mi consentida por haberme enamorado Eres mi vida por todo lo que has logrado Mi consentida por esos hermosos labios Que cada vez que me besan Siento que al cielo he llegado Música 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 Tú mi hermosa estrella Mi propósito a seguir A Dios le doy gracias por enviarme junto a ti El amor más bello contigo lo conseguí Es como un sueño perfecto del cual no quiero salir Y es por eso que te entrego un corazón enamorado Donde tu nombre se expresa en cada latir Donde el tiempo se le va solo en quererte Siempre dispuesto a atenderte para hacerte muy feliz Mi consentida por haberme enamorado Eres mi vida por todo lo que has logrado Mi consentida por esos hermosos labios Que cada vez que me besan siento que al cielo he llegado Mi consentida por haberme enamorado Eres mi vida por todo lo que has logrado Mi consentida por esos hermosos labios Que cada vez que me besan siento que al cielo he llegado Mi consentida por haberme enamorado Ayer me senté solito bajo la mata cereza Reflexionando mi vida ahogado entre la tristeza Le he preguntado a mi Dios que cruz tan pesa de cesta Que ni que haga lo que haga la cosa se me endereza Me enamoro y me abandonan debe ser por mi pobreza Pero es que en mi corazón hay una enorme riqueza Amor, ternura, cariño y un cúmulo de nobleza Al árbol de mi querer le quitaron la corteza Ah, ojalá que un día me cure Y Dios me dé la sorpresa de ponerme en el camino A una bonita princesa Dios quiera Porque la que tenía me dejó Pero si me dejó, bueno Me busco otra ¿Cuál es el problema? ¡Jopa! Ajá, claro Aquí está Ahí sí hay, ahí sí hay ¡Arriba! El amor que conservaba se cayó entre la represa La esperanza que tenía la guinda en una migueta Se la comió un comejen y la dejó bien deshecha La lámpara de mi amor ayer se quedó sin mecha Volaron de la laguna las garzas y gallinetas La mata de cebollín se desprendió de la horqueta Y se me partió el budare donde ella hacía la jarepa Ando buscando una novia que me brinde fortaleza Que me dé felicidad Que alivia mi vida inquieta Es hora que me acomode y haye la ruta correcta Ya es hora que me acomode ¿Hasta cuándo? Me enamoré de una estrella que brilla Como ninguna bien alto en su firmamento Casi imposible alcanzarla Sufro y lloro por su amor Bájame la padre nuestro Me enamoré de una estrella que brilla como ninguna Bien alto en su firmamento Casi imposible alcanzarla Casi imposible alcanzarla Sufro y lloro por su amor Bájame la padre nuestro Quien me mandó a ilusionarme con ella Sabiendo bien que esa estrella Sería para mi un tormento Y no le echo la culpa a mi corazón Culpable fueron mis ojos Por mirarla tan sedientos Culpable fue mi emoción Su belleza y su atracción Mi gusto y mi pensamiento Que se pusieron de acuerdo Pa' meterla aquí muy dentro Para que mi alma tan noble Con pasión se enamorara De ese tierno monumento Ahora vive enloquecida de amor Y de sufrimiento Y de sufrimiento Si una noche mi estrellita se convirtiera en fugaz Yo volaría como el viento Para evitar que se esfume Y hacer que brille por siempre En el cielo de mi pecho Desde esa noche sería el más feliz del mundo Héroe y dueño de la estrella Más bella del universo Le entregaría todo este amor añejado Que reservo para ella Desde hace mucho tiempo Pero si la estrella de mi sueño Me esquiva su resplandor Desde ese mismo momento Voy a vivir sepultado en el fondo del despecho Porque cuando el hombre ama Entrega alma y corazón Lleno de un amor inmenso Pero lo pueden matar Con el filo de un desprecio Desde Zaraza, Estado Huarico Producciones Inchi Apoyando la música llanida Que viva mi oro Por los siglos de los siglos ¡Suscríbete al canal! Que bonito es el amor No hay yo con qué compararlo Y veo que en el día de hoy Es más hermoso que en otro tiempo pasado Será por lo que yo estoy Locamente enamorado Lo comparo con las flores De un jardín recién gloriado Con las estrellas y el sol Y el azul cielo plateado Y el amor es superior Según mi calificado Le pregunto a los solteros Lo mismo que a los casados Que yo estoy en un error Para no seguir amando Y me contestan que no Que quiera y siga cantando Le pregunto a los solteros Lo mismo que a los casados Que yo estoy en un error Para no seguir amando Y me contestan que no Que quiera y siga cantando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy quiero felicitarlo Porque yo también estoy En esa esquina parado Que ha sido el cultivador Debe quererme cuidarlo Le pregunto a los solteros Lo mismo que a los casados Que si estoy en un error Para no seguir amando Y me contestan que no Que quiera y siga cantando Le pregunto a los solteros Lo mismo que a los casados Que si estoy en un error Para no seguir amando Y me contestan que no Que quiera y siga cantando No me contestan que no I contestan que no Lo mismo que a los hesites Lo mismo que a los espaceros Lo demás es que entre los casados Hoy hace catorce meses llevo la cuenta que mi amor se fue pa'l pueblo Mi amiga, mi compañera, la que estimo, la que anhelo La que espero a cada rato sentado sobre el tranjero Hoy hace catorce meses llevo la cuenta que mi amor se fue pa'l pueblo Mi amiga, mi compañera, la que estimo, la que anhelo La que espero a cada rato sentado sobre el tranjero En esa quetera solo me matara el desespero De madruga me levanto a la luz de los luceros Llamo las vacas y nos bravan y responden los becerros Por qué pronuncio es el nombre de la mujer que más quiero Esta mañana en el palco le pregunté a un canoero Por esa linda mujer ni me dijo compañero Esa dama la vi yo en casa de sus abuelos A las orillas del río en un ranchito llanero Música Música Después de aquella noticia pasé la noche del corral al paradero Jalando araucan trapeado, cantando con un habichero Con mi cuatrico y mi litro, mi dos fieles compañero Después de aquella noticia pasé la noche del corral al paradero Jalando araucan trapeado, cantando con un habichero Con mi cuatrico y mi litro, mi dos fieles compañero En la quesera tenía dos botellas de papero Como amanece irrascable abrí la puerta al piquero Los becerros con las vacas se fueron para el potrero Bendito sea Dios, caramba voy a morir sin remedio Música A la semana siguiente me recuperé de nuevo Y agarré la totumita que tenía de sacar suero Con la punta del cuchillo le escribí varios letreros Y la zumbé en la corriente que buscara otros linderos Música Música Una tarde la mujer por la que sufro llegó a orillas del riachuelo Un 23 de diciembre se estaba arreglando el pelo Y miró que una totuma se arremanzó a un caramero Una tarde la mujer por la que sufro llegó a orillas del riachuelo Un 23 de diciembre se estaba arreglando el pelo Y miró que una totuma se arremanzó a un caramero La conoció y la agarró leyendo aquello ligero Donde le decía mi vida ven pronto porque te espero A pesar de tantas cosas por amor te considero Y si no vuelves conmigo con este dolor me muero Llego al ranchito diciendo me voy y vengo en febrero Los viejitos le preguntan que tienes que te dijeron Ella respondió un mensaje que me mandó un caballero Hace rato me lo trajo la totuma del quesero Si no transieren primero yo no voy para esta fiesta Yo no voy para esta fiesta voy a evitar de un problema El problema a mi me afecta le voy a decir el porqué Tuve que hacer esta letra Tuve que hacer esta letra porque me han quedado bebiendo Pero hay gente sin conciencia después tiene que el negrito Pagar esas consecuencias Pagar esas consecuencias porque existen muchos seres Que no razonan ni piensan que con tal ellos teniendo Lo demás no le interesa Lo demás no le interesa cuando van a contratarte Que pintan una belleza que como esta mi cantante El artista, el poeta, el coplero más completo Que existe sobre las décadas Después que te dan el baño De palabras fraudulentas El mismo llega y te dicen Te llamo para una fecha Este sábado que viene Cumpleaños mi princesa Y como a ella le fascina La canción que te interpreta Por eso quiero que vengas Para darle una sorpresa Tú me vayas a fallar Contaré con tu presencia Pero se trae al conjunto Ya que habrá carne y cerveza También se trae a su esposa O a la que a usted le parezca Le quiero atender muy bien Usted sabe que las puertas de mi casa Para usted siempre van a estar abiertas Venga que aquí yo le pago Lo que cobra, lo que cuesta Usted sabe que yo soy Es una persona honesta También quiero que esa noche Me haga un show de excelencia Tienen unos invitados Quieren de este PDVSA Lo voy a poner a girar Pero hay que tener paciencia Y de paso se preguntan Que cuál es la preferencia De la bebida que gustas No comprártela o tenértela Que si la quieres con sola O quizás agüita fresca Pero esa es pura falacia No pasa de una promesa Le voy a decir por qué Pero en la próxima vuelta ¡Gracias! 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 Para los que aquí pensaban Que había desaparecido Nuevamente al pie del arpa Vuelvo a soltar mi tañillo Demostrando que mi verso Se encuentra comprometido Con este público inmenso Que siempre me ha preferido No crean que estaba en cueva O mucho menos escondido Estaba buscando ver Con allá en mi llano bravío Del más tranto sabanero Y el pajón al florecillo Del lirio blanco mallero En la batranca del río En la batranca del río Del terronal veranero Del invierno y sus troníos Del viejo camino real El chumbó por el rocío Del bramar de los becerros Del toro para el pitío Del aguacero venteado También me traje el zumbío Del lamento del escalao Del aracuato el tronquío Del estero recogí Plumas de un cabanpeonío Para adornar a mi melodía Dele que yo traje el cantillo Sea de noche o sea de día Y un mostrenco tengo el brío Del corral de Paloapique Le traje su señorío Por eso es que yo conozco Del llano y su desafío Yo sé cuando en el aguaje Anda un caimán zambullío Sé cuando está en el yucal Un picurén trometío Es que sin mirar la huella Lo cacto por el chasquío La esencia de mi llanura Todita me la está ahí No le temo a noche oscura Soy un hombre decidío Soy quien pita la guarura Si en el monte me trabío Aunque creo que sea difícil Porque el monte me ha parío Solo ante Dios me arrodillo Por errores cometío Soy el que tiende la mano Aquel que está desvalido Un día que me ataque el hambre Yo mismo monto el hervío Por y poco con chihuacos En mi plato consentío Cilantro de monte y orégano Pa' que no quede sabrío Eso sí después que como Palabra santa me río Dándole gracia al supremo Por el favor concebío Por él es que aquí tenemos Cada quien libre albedrío Yo escogí ser un cantante Y a cualquiera le porfío Que llegaré hasta la cima No me daré por vencido Ustedes cuentan conmigo Que yo en ustedes confío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi pueblo que quiero tanto Nuevamente apareció Vengo a traerte mi canto Eso es tuyo, eso no es mío Te agradezco por el trato Que me brinda tu gentío El calor de tus abrazos Está en mi cuerpo metido Con la fuerza que se escucha Cuando viene el río crecido Igual que el viento Peinando el pasto reverdecido Dejándolo sin amarre Sin nudos y sin tejidos Por eso mi llano es único No existe otro parecido No existe otro parecido Con mi verso sabanero Siempre lo calcografío Me acuerdo de los llaneros Y allá de mi caserío Que regentian los senderos Ser hechizo y sin desvío Con un arreo de ganeo Por eso ya no he extendido Tres meses en el camino Casi sin haber comido Llevando aguaceros blancos De eso de tres días seguido Durmiendo bajo el caballo Pa' no morir a tu ruñillo Porque el calor de la bestia Al hombre le quita el frío Mientras tanto está en su mente Hijo rancho y amorío Eso todavía se vive Estoy más que convencido Llano querido mi llano No te vendo ni te frío No te presto ni te cambio Siempre me ha correspondido En mi tierra se respeta Mujer que tenga amarillo No tanto por la mujer La vaina es por el hedodío Si no quiere aparecer En el monte de sacío El llano de donde vengo De noche se oye un silbío El llanto de una mujer Terrible y despavorío Un resplandor a lo lejos Y un aparato encendío Se acerca con oraciones Se aleja con maldecillos Dicen que el que se le acerque Queda en el monte perdío Es orientado del camino Golpeado y esperrugío Se dio hondo como el camazo Rajuñao y mal vestío Dicen que nunca se cura Queda por siempre aburrío Son cosas del llano adentro Que yo siempre he mantenido Las vivieron mis abuelos Que para el cielo han subido Fueron los que me enseñaron A ser un hombre aguerrío Por mi folclor sabanero Trabajo abrazo partío Y tu pueblo parrandero Discúlpame lo tardío Vengo a cantarte de nuevo Golpe, joroco y corrío Tú sabes que soy el mismo Pero más establecido Me ha brindado, me ha regalado Todo lo que te he pedido Por eso vuelvo a traerte De lo que siempre te ofrecío Con humildad y con cariño Confía en mí Que en ti confío Con humildad y con cariño Que va a regresar conmigo, por ahí escuché un rum rum La mujer que yo amo tanto y sigo esperando aún Me lo dijo un pajarito y como escucha según Eso va a ser rapidito, antesito del veintiún Cuando supe la noticia sentí en mi pecho un pum pum Era mi corazoncito con ganas de hacer común Esa alegría que a la puerta de mi alma le hizo tum tum Diciendo vuelve la dama, boquita de bum 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 Regresa mi llanerita, ojito color betún Que ya estoy cansado, dolito en mi ranchito sin niún Y evite de que a mi vida me la termine un chifún O me maten de nostalgia, la soy sola y la ron tú ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 en una punta de mata de igual manera mi afecto así activa con respeto con toda la franqueza nata y su gente tan sencilla lo considero familia ramas de una misma mata admiro tu descendencia del cual goza su existencia y su palabra compacta le dama a su figueredo hombre de cobija y manta aunque verlo más no puedo su estilo marcó una pauta carache estoy más contento que burro entre las batatas carache estoy más contento don Julio por ese gesto que burro entre las batatas pareciera que me encuentro zapao en el piano adentro arrancándome una chata vuelto a molear de una soba que desespera se ahoga por los cachos de una mauta a mi me pasa igualito como te digo manito la emoción en mi resalta y me chismose a la brisa que el más tranco aromatiza mi veguera luz serenata evocando cual ternero retosando en el chiquero alegra el tranquero salta luego en la obra de la mama emocionado se amamanta que linda es mi tierra llana que la visita se amamanta con palabras verdaderas la amistad más se agiganta con palabras verdaderas y entre personas sinceras la amistad más se agiganta el trato el trato nos disimula y lo malo como mulante lo bueno se espanta estamos con ti tú veo pa' echar un contrapunteo con la fe que se retrata quiero ir pa' romereña mi copra en rumba se empeña a conocer tu tierra santa espero que sea prontico así le quito los brincos a una Rusia para holata clarito me lo imagino un parrando campesino donde feliz se comparta hay las coplas orejanas unas con otras empatan pintando estero y sabanas cubiertas de garzas blancas yo igual para monasterio ya el postro se me adelanta yo igual para monasterio paisanito muy en serio ya el postro se me adelanta y escucho el arpa de fene musando al toca yo Freddy y el bicho que se encarata un abrazo me despido mientras oigo agradecido al Julio que el son remata ya que te marchas paisano venga acá y deme la mano Dios te guie por la vieza acta que con todita tu gente el señor omnipotente bendiciones les reparta un carrido y un pantó al libro de miles hojas el índice le redacta lo que el público quería en realidad se retrata ver todos de dos dinastías y guariqueñas reñapas música 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 Gracias por ver el video. Fuiste, eres y serás, la mujer que manda en mi corazón, a pesar de la distancia, la circunstancia, el tiempo y la situación. Fuiste, eres y serás, la mujer que manda en mi corazón, a pesar de la distancia, la circunstancia, el tiempo y la situación. Todavía llevo en mi mente tus besos, adolescente, lleno de ingenua pasión. Ay, qué momentos aquellos maravillosos y bellos tuyos con el papelón. Todavía llevo en mi mente tus besos, adolescente, lleno de ingenua pasión. Ay, qué momentos aquellos maravillosos y bellos tuyos con el papelón. Ay, qué momentos aquellos maravillosos y bellos tuyos con el papelón. Aunque no te he visto más, aún mantengo intacta aquella ilusión. Más sueño con tu fragancia y el garbo de tu elegancia revive la sensación. Aunque no te he visto más, aún mantengo intacta aquella ilusión. Más sueño con tu fragancia y el garbo de tu elegancia revive la sensación. Yo te quiero para siempre con un amor plenamente consolidemos la unión. Dale a mi vida un destello, sabroso y quita resuello mi capullito en botón. Música Yo te quiero para siempre con un amor plenamente consolidemos la unión. Dale a mi vida un destello, sabroso y quita resuello mi capullito en botón. Música 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 De que te dejo, te dejo, te dejo, me lo dicen mi reflejo y mi fuerza de voluntad. Ya basta de humillaciones, déjame la vida en paz. Estoy como Walter Silva, ya no le camino más. De que te dejo, te dejo, me lo dicen mi reflejo y mi fuerza de voluntad. Ya basta de humillaciones, déjame la vida en paz. Estoy como Walter Silva, ya no le camino más. Música Sé que eres un monumento, pero no te da derecho de humillar a los demás. Esos aires de grandeza y tu gran complejidad, te están cavando la fosa donde te voy a enterrar. Somos dos seres distintos, discúlpame lo amorcito, pero esta es la realidad. Tú de carácter te daste, yo respeto de bondad. Anda y consiguete un gafo que puedas manipular. Música 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 Mañana cuando me vaya, si es que me voy a enterrar. Música Música Yo conozco a mi mamá. Música 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 Que algún día quieras al tiempo retroceder No niego que para mí, que para mí eras mi luna y mi sol Pero yo pienso que en verdad yo fui el culpable Que te cansaste de vivir con tanto amor Tú escogiste esa senda, yo quedé con mi dolor Y sin embargo no te deseo ningún mal Pues para eso me hace falta corazón Cantinero sirva trago pero rápido caramba Que ya no aguanto el dolor, es demasiado la carga Tomaré hasta que esta espina de mi pecho se me salga Hasta que me cicatrice esta herida que me embarga Ayer mi amada me dio candanga con burrundanga Y estoy sintiendo el efecto de esa culebra changuangua Que me dejó dando solo más vueltas que una zaranda De tanto pensar en ella me duele la plata banda Quisiera cortarme el cuello con el filo de una panda Cada vez que la recuerdo me pegan estas pachangas Y comme te llamen la migrateYad Y hazle un tonno Y hazle un tonno Y hazle un tonno Y hazle un tonno Cantinero para todos, sírvameles una tanda De la bebida que quieran, sin importar lo que valga Y no es pa' brindar por ella, ni pa' hacerle propaganda La gente sabe quién es y en los caminos que anda Se fue y me dejó vaganda como un camión sin baranda Y por culpa de ella misma me botaron de la chamba Ayer le quemé una foto que me regaló ella en tanga Yo ningún mal le desea que sea como Dios lo manda Por mí ella puede andar igualito a Pepe Ganga Pero sabe que conmigo se le acabó la manguangua Tengo una espina en el pecho que me hiere y me lastima Desde el día que yo miré, esta mujer tan divina Si no me quieres mi amor, no se me sale esta espina Escuche Lisa Guerrero, quíteme el peso de encima Abre el ojo y dese cuenta que tu paro no es guavina Yo no soy de las mujeres que usted piensa y se imagina Porque me vea calladita, no me quita tan campesina Conmigo le va a fallar el tiro en su carabina No se espante de la sombra, ni se vaya de las primas De verdad me gusta mucho, en realidad me fascina No se me porte rabiosa, ni se me ponga mezquina Te está rodeando la suerte y por eso te animas Usted me piensa pescar pero yo no soy guavina No le veo cara a estos ojos pa' que case mi gallina Ni me fresca capital porque no estoy en la ruina Tengo un fundito en apure con doscientas vacas finas Entonces estamos los dos parados en la misma esquina Si nos ponemos de acuerdo será una cosa divina Unimos los capitales y partimos la cochina Yo trabajo en la sabana y usted atiende la cocina No me metas tanto en busca porque más me desanima Yo sé que tu capital es una burra mojina Que la tía eres de mujer, me lo dijo tu vecina Conmigo que no consigue ni un chupo de colombina No me hagas poner nervioso, controle las ablandinas Que eso no le queda bien, no te luce ni te rima Si me vuelves a golpear la cara con la cortina Le voy a poner un chaparro por lo ancho de la sedina Creo que le queda mejor bañarse con gasolina Y pasar con ella fuego pa' que cambie de autoestima Usted que me da un juezazo y yo que le brinco encima Con un golpe que le dé si se para no camina Yo le prometo llevarla a un paseo para Varina Por las tierras de cogedes por Colombia y Argentina Para que vea las riquezas que hay en las tierras malvinas Amorcito consentido no desprecie esta propina Como va a pedir verano una sola golondrina No acepto tu invitación porque yo no soy camina Y el día que llegues a estar necesito ropa fina Y además de mucha plata una buena limusina No tengo mucho dinero amorcito de mi vida Pero me gano los reales cantando en una tarima Yo le prometo princesa que te doy lo que me pida Y te llevo a Bogotá en un avión de turbina No te metas tanto en busca ni me hagas tanto mina Es que usted no se da cuenta de lo que le viene encima Tú sabes que a mí me gusta trabajar en la oficina Y quien va a lavar tu ropa y atenderte en la cocina Eso es como darle un tiro a un gato en una vitrina Gracias a Dios y a la Virgen y a las ánimas divinas Le contrato una sirvienta pa' que tú vivas tranquila Y entonces andamos los dos por ahí pa' abajo y pa' arriba Yo el primer novio que tuve lo encontré en una cantina Con una tremenda rasga con la hija de Doña Trina Y lo saqué cachetada de manera relancina No se me fuera escapado si llevo la carabina Yo no creo que una mujer tan simpática y divina Lleve también en la sangre raza de gente asesina Así me vuelan los sesos y me destruyan la vida Pero por tu amor me muero muñequita consentida No voy a sacar de novio ya que me insiste y me mima Pero hable con mis padres y usted me quiera y me estima Para que pruebe el dulzor de una boca pulpurina Braca como una mañana con la brisa matutina ¡Suscríbete! 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 Mi sombrero inolvidable vuelve a mantener control Después de un tiempo de ausencia volvió a brillar como el sol Para una tintorería lo llevé y quedó mejor Claro con un año más pero tiene más valor Yo cuidaba mi sombrero tal igual como un doctor Lo limpiaba, le cansaba, nunca le faltó calor Y en diferencia de marca mi sombrero es superior Vale más que cien sticks son nuevos a su alrededor Ayer lo vino comprando un hombre de Nueva York Y le contesta enseguida me va a disculpar señor Le desprecié cien novicia Aguilera el coleador Fuera de una gran fortuna en un cheque al portador ¡Suscríbete! 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 Como está tan adornado me lo propuso un actor Para firmar una película por allá en el exterior Y eso tengo que pensarlo porque me daría dolor Si mi sombrero se pierde al pensar me da pavor El día que Panela muera le voy a pedir un favor Que mantenga mi sombrero pintando en el corredor Porque va a venir la prensa, cámaras y locutor A mirar lo más valioso que dejó el compositor Reconocido en el mundo la espada, el libertador Y otra cosa muy nombrada la bandera tricolor Y el sombrero inolvidado se cree en el folclor Hoy más de treinta países quieren ser su comprador ¡Suscríbete! Que va a regresar conmigo por allá escuché un rum rum La mujer que yo amo tanto y sigo esperando aún Me lo dijo un pajarito y como escucha según Eso va a ser rapidito antesito del veintiún Cuando supe la noticia sentí en mi pecho un pum pum Era mi corazoncito con ganas de hacer común Esa alegría que a la puerta de mi alma le hizo tum tum Diciendo vuelve la dama, boquita de bom 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 Regresa mi llanderita, ojito color betún Que ya estoy cansado, dolido, en mi ranchito sin niú Y evite de que a mi vida me la termine un chipún O me maten de nostalgia, la soy sola y la ron tú Y el crema es demasiado Y el crema es un plúor Pero ya hay el cielo El encuentro de nosotros no crean que será en Cancún Ni en las islas Margarita, Santa Marta ni Melún Pasar en paz de Alipor o el estadero burrundún Con arpa y con carne asada y tal cual trago al trucún Es que como ella es más criolla que de un chihuiré el chuclún Allá en una orilla ya no le tengo parado un boom Donde parece más lejos que desde aquí a Camerún Pero que si es más bonito que Costa Rica y Tulum Si es cierto de su regreso viviremos más común Entre futuro y progreso y de rencores ningún Aguantándole los besos a ochenta o noventa y un Y entre caricias y besos que la muerte llegue y plus Hoy me dices que te vas y aunque me duela no te pienso retener Sé que te voy a extrañar Cariño ingrato y que podemos hacer Te largas como si nada Subestimando el amor que te entregué Fuiste maluca, muy maluca y despiadada Despiadada e injusta con mi querer Te vas con tus pretensiones y tus complejos Los que tanto te aguanté Vuelve a tu nido paloma del palomar Yo por mi parte deseo que te vaya bien Haz con tu vida lo que tanto deseaste No me atormenta lo que pueda suceder Te hice un adagio que la buena vida emborracha También que íbamos y te me echaste a perder No me atormenta lo que pueda suceder Hoy arrancas de raíz las ilusiones y te vas como si nada Dejas a un infeliz desconcertado y perdido en la soledad Creo que me pasé de tonto Nunca pensé que me pudieras dejar Hoy me doy cuenta que nada valió la pena Juraste al indio que come y luego se va Que no te hagan lo mismo Porque seguro que el dolor te matará Tienes coraje y osadía para herirme Pero para amarte y te falta capacidad No se te olvide jamás que somos carrieros Y que un buen día nos volveremos a encontrar Piensa en aquello de que un clavo saca otro clavo Yo tengo mis puertas abiertas de par en par Y que un olvido de esta noche escharse Pero para amarte y te vaso Queso te mandara Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bye. Audiojungle. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!